Bueno, Carlito, ¿cómo andás? Ahí estamos. ¿Bien? Ahí andamos, por lo menos. Ahí estamos bien. Carlito, ¿cuánto haces que llegaste a Río Cuarto? Y hace ya más o menos del 90, hace 30 años que estoy. Yo tenía 26 años cuando vine. ¿De dónde sos? De Tucumán, de la parte de la localidad de Yerobuena, entre Montero y Simoca. ¿Y cómo viniste a dar acá a Río Cuarto? Y vine a buscar el trabajo. Vine. Y acá cuando yo llegué, digamos, fui a vivir ahí en la Villa Santa Teodora. Y bueno, los primeros vecinos que conocí ahí, grandes amigos que algunos ya no están. El asentamiento este, para el que no conoce, estaba bien pegado a la costa del río. Bien pegado a la costa del río, sí. Digamos, muy, muy pegado ahí. ¿Mucha gente? ¿Era grande? Ah, mucha gente, sí. Más o menos, más o menos, como 600 casas había. Había ahí. ¿600 casas? Sí, 600 casas había ahí en total, ahí. Digamos, todos, digamos, casitas bajas, digamos la cosa, ¿no? Y bueno, y ahí conocí los primeros amigos míos y ahí comencé a vivir, ahí hice mi piecita, a vivir ahí. Y después del tiempo, este, comencé, digamos, a salir con un carrito a mano, juntando cartones, botellas, todas esas cosas. Y después me hice de un carro a caballo, ¿no? Y ahí, bueno, con el carro comencé a juntar y cosas. Y bueno, sacaba, digamos, frutas, las radulerías, las panerías, sacaba facturas que quedaban de un día para otro. Le sacaba la factura y a los dueños de la panería me daban para repartir a los chicos de la villa. Y ahí... Ah, vos juntabas y le dabas a los chicos. A los chicos de la villa, sí, 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 sí. Y después le daba de comer a los chicos, sacaba carne y entonces se les daba ahí a los chicos de la villa, ahí a su mamá. Para que puedan darle de comer a esa criatura, ¿no? Entonces ahí comencé mi lucha, digamos, a trabajar por el centro de la ciudad del cuarto, esa cosa. Y papá me abandonó cuando yo tenía cinco años, en plena, digamos, pobreza, miseria, entre medio de un cañaveral, ¿no? Mi casita era de mi abuela, ¿no? De techo de paja, de dos aguas así, paredes de adobe, piso de tierra, ¿no? Y más o menos distante de una callecita de respiadas, polvorienta, como 200 metros para adentro, ¿no? Este, entonces, un patio, un pozo de alquive, del fondo, un hornito de barro, ¿no? Carlito, ¿y fuiste a tu casa de Tucumán? ¿Volviste alguna vez? Sí, hace muchos años. Hace muchos años fui a una Navidad a visitar a mi mamá, y que mi madre ahora murió hace ya seis años. Murió. Un año que tenía Ema, murió ella ahí. Y entonces ella, digamos, fue una mujer, no conocía una mujer tan valerosa y luchadora, ¿no? Ella se levantaba de la una de la mañana hasta las ocho de la noche para pelacaña, digamos, y podía alimentar, aunque le pagaban por moneda, ¿no? Un trabajo pesado, sucio y desagradable para una mujer, porque era un trabajo para el hombre, ¿no? ¿Cuántos hermanos eran, Carlito? Eh, seis. ¿Seis hermanos? Sí, seis, seis. Seis hermanos. Era una cosa. Y ella nos enseñó a ser una persona honesta, honrada, era una cosa. Digamos, nos enseñó en la vida, ¿no? Entonces, este, hola, doctor, ¿cómo anda, doctor? Un gran amigo, un doctor, que vive allá en el edificio. Ajá. Y entonces, este, agarró un bueno. Y usted sabe que yo iba, quería, digamos, quería aprender a leer y a escribir, ¿no? Y yo caminaba 17 kilómetros para ir, pasaba, cruzaba entre el medio del Cañaveral para ir a una escuelita. Y éramos más o menos diez alumnos, ¿no? Cuatro maestras había. ¿Vos querías leer? ¿Vos querías aprender? Quería aprender y a escribir, exactamente, sí. A leer y a escribir, ¿no? ¿Dura la vida? Era una dura, durísima, sí. Y después empecé a levantarme a la una de la mañana con mi hermano que vive en el río Negro, Antonio, allá. Ah, ese hermano que hace treinta años que no lo veo. Un gran, un gran amigo de la cosa. Ahora tiene sesenta y un años de tener. Sí. Carlito, ¿y tu vida acá en Río Cuarto cómo ha sido? ¿Linda? Sí. ¿Dura? Sí, fue linda y dura. Y, bueno, más, más, más linda porque esta ciudad es la que tanto quiero. Amo Córdoba, amo Río Cuarto por, digamos, por mis amigos, que tengo muchas gentes amigas, ¿no? Claro. Y esta linda ciudad es la que me abrió los brazos, que me cobijó, digamos, adoptivo, como se dice, ¿no? Y yo siempre a mi hija más grande de 15 le digo que yo soy cordobés, que soy ricuartense, ¿no? Y mi hija me dice, no, papá, vos sos tucumano. Claro, claro. Y le digo, bueno, pero con ricuartense es la que me adotó, le digo yo así. Claro, claro. Carlito, ¿y tu hija estudian ahora? Sí, estudian, sí, sí. Mi hija va acá en la normal, el tercer año. Y ella va acá en la escuela, acá en la 400, ¿no? Ajá. Le digo cosas, le va ahí. Y yo le digo cosas que, digamos, amigo de todo, ¿no? De todo, porque, ¿no? Carlito, ¿y siempre fuiste ciruja? Ahora lavas coche. Ahora lavas coche. Sí, hago coche hace bastante tiempo de que nos trasladaron para allá, a la 400. Me dejé de los animales, me quedé sin carros, sin caballos, esas cosas, porque decía que no me iban a permitir, sin carros, caballos, esas cosas. Y bueno, a través de los años, conocí, digamos, comencé a cuidar muchos años la pipa por Ariel, ¿no? Al mediodía. Y ahí conocí a muchas personas, a muchos amigos, el doctor de la Sota, le lavaba su camioneta. Sí. El doctor Charetti, cuando era diputado, cuando él venía, siempre venía a... A muchos políticos. A muchos políticos, de todas. ¿Y qué te decían los políticos? Ah, le digo, bueno, no puedo... ¿Te prometían? Sí. Cuidé, me acuerdo que un día me llama el encargado de la ópera, ahora siendo un hotel histórico del cuarto, ¿no? Este... Me llama para decir que le cuide su limusina a Charlie García, ¿no? Que la había dejado en la calle, porque no adentraba en el... ¿En la coachera? En la coachera, porque era grande, ¿no? En su limusina. ¿La limusina a Charlie García? A Charlie García, sí. Le cuidé dos, digamos, dos veces que vino el cuarto a Charlie. Un gran amigo, una gran persona, ¿no? Siempre le dije que, digamos, que se cuidara, digamos, él, entonces, y que era un gran compositor de la música de rock. Claro. ¿Y qué te decía él? Y me decía él, me decía Charlie, mirá, dice Carlito, dice así, dice, te gusta, dice mi música. Le digo así, ¿no? Y le digo que sí, que aunque yo no era rockero. Claro. Entonces, yo era cuart... me gustaba la... escuchar la mona. Esta es una historia mejor que otra, mucha. A John Gieco, mi otro gran amigo mío. Muchos amigos a tener. Muchos amigos. John Gieco, también, vino... las veces que vino el cuarto, estuvimos charlando con él y yo le decía que, este, que su canción, la canción que más me gustaba era El Ángel de la bicicleta. Sí. Ocho. Oiga así. ¿Te emociona? Sí, sí, sí. Porque recuerdo mucho de, digamos, que... Digamos... ¿Te recuerda mucho la...? Sí, de la vida. De la vida. Cuando hablaba de comer los chicos, cuando venía con mi carro, y ellos venían y me decían, decía que, este, está listo, no tenemos para comer, mamá no tiene. Entonces yo les daba unas bolsas, les preparaba. Pero las cosas se daban. Y algunos chicos, ya no están en el mundo, murieron por la droga. Y una cosa, ¿no? Y no era porque eran malos, eran buenos chicos, de la cosa. Los vi crecer, y los vi, algunos de ellos, este, digamos, morir. Y entonces los quería como si fueran mis hijos adoptivos, digo, así. Mira, yo amaba a esos chicos, digo, así, ¿no? Entonces, este, entonces él sabía, hoy ya no están, digo, yo, así, ¿no? Y le digo, ¿cuántas veces se subían dos pibes, de ellos? Se subían mis carros y me ayudaban, digo, recorrer por el centro de la ciudad. Le digo, lleva, digo, así, cosecitos. Y le digo, siempre me decían, Carlito, alguna vez, dice, nos van a dar una casa digna. Así. Nos van a dar una casa digna. Se sufría mucho en la vida. Sí, sí, sí. Frío, el invierno. Cuando, por ahí, cuando crecía el río, llegaba el agua hasta, hasta dentro del rancho, ¿no? ¿No? Y yo le decía, sí, Seba, algún día nos van a dar una casa digna, con baño y carajo, con todo. Y digo, así. Y digo, así. Mira, y no. Y con el paso de los años se dio. A través de los pasos de los años se dio. Sí, sí, sí. También otra gran amiga que ya no está, digamos, Rita Ariaga. Ah, Rita. Se murió de cáncer. Una luchadora. Sí, una luchadora. Una gran amiga. Sí, sí. Una gran compañera y amiga, digamos, cosa. Rita, a través, ella militaba, digamos, en asuntos desocupados, ¿no? Leía una cosa y entonces un día, este... Le contamos a la gente que Rita Ariaga, una dirigente social, que hizo un barrio para todas las madres solteras. Para todas las madres solteras. Luchó para que cada, para que tuvieran... Para que tenga una casa digna de esas mamás, digamos, sí, sí. Rita, yo la vi hasta el último que ella ya estaba mal al cáncer, ¿no? Y entonces ella un día me dice, mira, Carlito, dice, tengo una gana de bajar los brazos. No, Rita, seguí adelante. Seguí adelante y le digo, esas personas te necesitan. Sos una gran persona, digo así. Entonces, ahí ella seguía adelante, ¿no? Y un día me llama a través de un grupo que tenía ella, de su gente, a presentarme en el teatro municipal. Sí. Teatro municipal. Lo conocía por fuera del teatro. No había entrado nunca al teatro. Nunca dentro del teatro. Nunca había adentrado. Yo recuerdo. Entonces... Ah, y te llamó que fueras al teatro. Sí, que fuera al teatro, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuando yo fui al teatro, este, dentro así, me encontré con mucha gente. Estaba lleno el teatro, ¿no? Recuerdo, este, con mucha gente le digo una cosa. Entonces, el locutor de ahí, este, del escenario, me llama, este, a, digamos, al escenario, a recibir premio Agustín Tosco. Mirá las cosas. Mirá. Sí. Recibí el premio de Agustín Tosco, la estatuilla. Le digo una cosa. ¿No lo podía creer vos? No lo podía creer. No lo podía creer. Cuando asumo arriba del escenario, me viene Rita y me da la estatuilla. Por ser una persona, dice, luchadora, por ser una persona que dice que estás dando de comer a 200 chicos de la Villa Santa Teodora, dice, Carlito, que no sos nada, ni, dice, diciendo que no era, digamos, intendente, o sea, dice, esto dice, la agrupación te da esta estatuilla. Este reconocimiento. Este reconocimiento, sí, sí, sí. Y ahí donde Jara me sacó, digamos, este, me hizo en esta revista, me sacó una foto, digamos, para el diario Puntal. Mirá, una cosa. Mirá, cuánta historia, Carlito, ah. Sí, entonces ahí le di una cosa, este, yo le di una cosa, le dije que lo hacía de corazón. Le di una cosa, ¿no? Y, bueno, este, que yo lo hacía de corazón, de que, este, digamos, para, para bienes de los chicos. Ajá. Y le decía, si ojalá pudiera, le daría para todas las otras villas de emergencia que existen en el cuarto, digamos la cosa, ¿no? Entonces eso, ahí, este, a través de eso me dio muchas ganas de seguir luchando, digamos la cosa, ¿no? Y, bueno, ahí le di una cosa, este, yo le di una cosa, este, ese, ese premio. ¿Lo guardás? Lo guardé. Y cuando, una vez que viajé a Tucumán, visitaba a mi mamá, a mi madre allá, se lo llevé, ¿no? Se lo llevé y entonces ella me decía, mi mamá me decía, dice, hijo, ¿qué hiciste, dice, eso hiciste en el cuarto en la provincia de Córdoba? Yo, sí, lo hice, le digo, mamá, le digo, lo hice, le dicen, le digo, luchaba en el asunto en la villa, le digo, para darle comer a muchos chicos, le digo, así. Y le digo, y esto es que ganan mamá, le digo, quiero que te lo... ¿Se lo dejaste a tu madre? Sí, a mi madre, sí. Sí, porque ella, le digo, mamá, no fue en vano tu esfuerzo de críame. Y le digo, yo agradezco que me diste la vida, le digo, así, que me diste la vida, mamá, y me diste un buen ejemplo, le digo, así, ¿no? Un buen enseñanza, esas cosas, ¿no? Entonces ahí le digo una cosa, este, y bueno, ahí yo le digo, este, dije, dejé eso, después le digo una cosa que acá después en el cuarto seguí luchando, ¿no? Y después conocí a mi esposa, que era de acá, de la red, ¿no? Y bueno, ahí le digo una cosa, este, me dio dos hermosas hijas, le digo una cosa, y bueno, ahí estamos, le digo una cosa que... ¿Luchándola? Luchándola, esas cosas, ¿no? ¿Y cómo te vas acá en la calle, con la gente? Sí, acá le digo yo, este, acá hago, la gente son las que, agradezco, la gente son las que me ayudan, que me dan, digamos, para cuidar su auto, para lavar su coche, y es lo que me dan la, que me dan la mano, ¿no? Claro. De una cosa, y bueno, son mis amigos, son las que, la gente son mis amigos, de una cosa, ¿no? Muchas veces, por ahí, en este momento, digamos, por ahí uno necesita cosas, por ejemplo, y por ahí no me animo, ¿viste? Porque no me animo, digamos, a pedirle más a la gente, ¿no? Yo, mi hija más grande, de 15, necesita una camita, una cama, ella, que no lo tiene, está durmiendo en un colchón en el piso, ¿no? Claro. De una cosa, ¿no? En un sea que no me animo, digamos, a pedirle a la gente, sí, sí, demasiado. ¿Y con lo que ganás acá te... En mi casa para, digamos, comprarle el carne, el pan, esas cosas. ¿Con los chicos? Con los chicos, sí, sí, sí. ¿La diaria, con los justos? A la diaria, con los justos, sí, le digo una cosa. Yo le digo una cosa que agradezco muchísimo, es a Dios, que hasta el día de hoy no me agarró la cosa esta, ¿no? Digamos, tengo estiroides, me afectó... ¿Un ojo? Un ojo, la mitad de cuerpo, ¿no? Que me tiene el doctor Zavala, hijo, ¿no? Este, entonces uno, digamos, sigue a través de que uno tiene 57 años, ¿no? Digamos, cosa. Pero, digo, sí, uno sigue luchando, digamos, que uno está viviendo lo justo. Bueno, bueno, esta es la historia, gente, de Carlitos, ¿tu apellido? Sí, este, le digo, me llamo Gregorio César Peralta. ¿Gregorio César? Claro, me dicen Carlitos por el doctor Chicharra Bella que me puso. Ah, él te decía Carlitos. Sí, él me dijo Carlitos. Y ahí me... ¿Y te quedó Carlitos? Carlitos con todo el mundo. Sí, sí, sí. Mira vos. Carlitos, dale, gracias. Bueno, amigos, bueno, estas son todas estas historias que encontramos acá en Río Cuarto, en la calle, gente que uno los ve, con unas historias que no se puede creer. Bueno, te agradezco Carlitos. Muy bien.